Bueno, seguimos con otra canción de Los Piojos que se llama Fijate No hablé de la banda, la banda es una banda que se llama Descarga Tierra que pertenece a la EDEN 314 de Román está formada por Renzo en primera guitarra Un aplauso para Renzo Martín en bajo batería Emiliano Georgina teclado de voz Todo lo que me queda tiene que ver con vos Todo lo que palpiza llega a mi corazón En la noche serena siempre hay un marrón Y no busca problemas parece un bandolón Todo lo que me queda tiene que ver con vos Todo lo que palpiza llega a mi corazón En la noche serena siempre hay un marrón Uno busca problemas parece un bandolón En el camino tendremos que saltar piedras En el camino cruzaremos almas nuevas En el camino te daré lo que me queda Llegará poder ¡Muy! 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 No va a ser mi pena, como escondar tu amor, que ya te interesa reba el cuerpo en mi cuerpo. El camino se brilla, no se debe volver, y hasta el otro entero, volvamos para atrás. En el camino tendremos que estar tranquila, en el camino cruzaremos la capacidad, en el camino te daré la oportunidad, para poder, mejorarte. Quisijate, siempre vos quisijate, es de locacia, siempre vos quisijate, quisijate, siempre vos quisijate, me da volviendo a ristarte en marcha, quisijate, siempre vos quisijate, es de locacia, siempre vos quisijate. En el camino tendremos que estar tranquila, en el camino cruzaremos la capacidad, en el camino cruzaremos la capacidad, para poder, mejorarte. Bueno, gracias.